Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que nos estemos saludando nuevamente. El día de hoy les voy a compartir cómo podemos aprovechar todas las piezas de un pollo asado cuando quedan. Ya ven ustedes que cuando comemos el pollo asado, luego lo que más se come son las piernas, los muslos, las alas, y va quedando lo de medio, que es la pechuga. La pechuga casi siempre la dejan. Bueno, así pasa aquí en mi casa. Entonces les voy a compartir hoy cómo aprovecho yo todas las piezas del pollo y que no se tire, sino que se vuelva a aprovechar. Entonces vamos a poner aquí, ya tengo la cazuela calentando, entonces vamos a poner un chorrito de aceite. Vamos a poner a sofreír cebolla y ajo. Aquí tengo los dos ya picados, la cebolla y el ajo. Entonces lo vamos a poner a sofreír aquí en este aceite que agregamos. Así. A mí me quedó bastante pollo asado que tenía ahí del fin de semana. No quiero tirarlo, me siento feo tirarlo. Entonces lo aprovecho de esta manera. Ya que está nuestra cebolla cristalizada, le podemos agregar chile. Si no come usted chile, pues no le ponga. Pues no le ponga, que puede ser así nada más. Puse chile y le puse también este pimiento morrón. No vayan a pensar que todo es chile. Aquí también le puse un poquito de pimiento morrón que tenía yo ahí. Y eso se lo agregué. Y chile. Jalapeño. Así en rueditas, ahí se lo puse también. Y bueno, y aquí nuestro chile ya cambió de color. Entonces le vamos a agregar lo demás. Vamos a ponerle jitomate. Vamos a dejar que el jitomate cambie también de color. Que se sazone todo junto. Y para agregarle la pechuga deshebrada. Porque yo tengo el pollo que me quedó del asado que les comenté. Entonces, me quedó toda la pechuga. Entonces la deshebré. Y aquí se la vamos a agregar. También le vamos a poner cilantro para que tenga saborcito. Y aquí le vamos a poner una cucharadita de concentrado de pollo. Bueno, el jitomate ya cambió de color. Ya se sazonó todo junto. Entonces vamos a agregar la pechuga ya deshebrada. Acuérdense que les dije que tenía ya la pechuga deshebrada. Entonces se la vamos a agregar. Es de un pollo asado, ¿eh? Así le damos uso. Y nos puede servir para, como les comenté ya, para unos tacos dorados, para unas tostadas. Incluso para comerlo así. Con unos frijolitos refritos o con arroz. Está excelente. Y bueno, pues así es como yo aprovecho todo lo que es el pollo. Que ya ven que luego hasta se compran hasta dos pollos. Porque no alcanzan. Pero no es que no alcancen, sino que todos se comen la pieza que más les gusta. Y lo que más les gusta, pues son las piernas y el muslo. Y es lo primero que se acaba y se va quedando lo demás. Ya le dimos uso. Y es una manera de no desperdiciar, no tirar los alimentos y poderlos usar de otra manera. Claro que deben de estar en condiciones. No podemos darle el siguiente uso si ya están en mal estado. Obviamente no. Por eso si quedó el pollo de ayer, pues lo uso hoy. No lo dejo pasar tanto tiempo. Y bueno amigos, así es como queda la pechuga de pollo. Le vamos a agregar cilantro también. Así es como queda este pollo, reutilizándolo. Si les gustó el video, les invito a que me regalen un like. También les invito a que vean mis otros videos que tengo aquí en mi canal. Les pueden ser de mucha utilidad. Tengo variedad de videos. Y también les invito a que me sigan en mis otras redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook. En todas me encuentran como Coring Gutiérrez. Suscríbanse al canal los que aún no están suscritos. Y los que ya están aquí, pues muchas gracias por estar. Muchas gracias, me despido. Nos vemos en el siguiente video. Que Dios les bendiga. Bye. 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 Bye.